Science creating utopia Science creating utopia For the asking Mundos dando vueltas sobre ejes que no veo Calles llenas de penas Mecanismos que no entiendo Mareas que vienen y van Estrellas que hablan sin parar Luna déjame en paz Luna déjame en paz Y yo qué hago aquí Y yo sólo quiero salir Y yo qué hago aquí Y yo sólo quiero sobrevivir Tallen agua Que fui al menosиях Y yo lo quiero 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 Ni yo lo quiero Tal vez yo soy como el pez en la pecera Que no puede llegar al mar Porque si sale de ella Muerto estará y nunca podrá saber Lo que hay detrás del cristal Que lo encierra Si yo quería aguarde Yo solo quiero salir Dioses déjenme en paz Dioses llevenme al mar Es power Es power Ajde, ajde 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 Ayer, 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 ayer Yo quiero algo aquí, yo solo quiero salir Y yo quiero algo aquí, yo solo quiero vivir feliz Gracias por ver el video